Mi propio negocio en Estados Unidos. Usted, con una poca inversión, alcanzará el éxito, alcanzará el sueño americano en el país de las oportunidades. Bienvenidas, bienvenidos. Amigas y amigos, en este video les voy a explicar cómo usted en poco tiempo se puede formar y puede alcanzar el conocimiento necesario para iniciar su negocio. Un negocio de preparación de impuestos, paso a paso, poco a poco va a ir aprendiendo y de aquí hasta el fin de año va a estar completamente preparada, preparado para iniciar su propio negocio de preparación de impuestos en enero del próximo año. Y asegurar un ingreso, ya sea desde su casa, ya sea desde una oficina donde usted quiera integrar o quiera iniciar esta actividad. Si usted es un profesional en Latinoamérica y ha venido a este país a trabajar, sabe que las oportunidades existen, pero hay que conseguirlas, hay que alcanzarlas. Y aquí vamos a ir demostrando cómo hacerlas. En pocos minutos le voy a explicar en qué consiste ser un preparador de impuestos. El curso de preparación de impuestos de la forma 1040. Este es el curso que usted aprenderá a preparar impuestos por el ingreso. Todas las personas que vivimos y trabajamos en Estados Unidos debemos presentar nuestros impuestos cada año. Haya pandemia, haya huracanes, haya tornados, no haya trabajo, haya desempleo. Esta es la profesión que siempre va a tener actividad para que usted presente los impuestos de los clientes. Le vamos a enseñar cómo conseguir clientes, cómo conseguir los permisos necesarios para que usted sea un profesional tributario. Número uno, tenemos el curso de la forma 1040, que es el curso de iniciación. Este curso le tomará aproximadamente 40 horas de estudio, más la práctica necesaria para poder familiarizarse con las leyes, para poder familiarizarse con los procedimientos y que esto siga formándole a usted para que en enero del próximo año, cuando comience la temporada del año 2022, en la que estamos preparando los impuestos del año 2021, usted ya tenga su credencial de preparador de impuestos. Le vamos a guiar cómo conseguir su número PITIN, le vamos a ayudar cómo conseguir su número EFIN y cada una de estas determinaciones la vamos a contar. Esto, usted está adquiriendo un futuro, una profesión en este país, un negocio con muy poco dinero. Así yo le voy a contar con cuánto usted puede empezar a estudiar ya mismo esta profesión. Si usted vino a este país y está haciendo cualquier actividad que está completamente diferente a lo que soñó, a lo que creía que era el país del norte, nosotros le vamos a encaminar. Y muchas personas de las que están en este momento decidiendo y viendo este video, van a tomar la decisión de comprar este curso, porque este curso va a ser el que cambie su vida. Así es, va a cambiar su vida, va a darle a usted una mejor economía, va a crecer tanto profesionalmente como financieramente. Aquí estamos para aprender. Nunca es tarde para aprender. No hay una edad para iniciar esto. No hay un requisito previo para iniciar esto. Si usted atendió la escuela, si usted atendió el colegio, o si usted estuvo en la universidad, o usted tiene un grado universitario y no ha podido ejercer en este país, esta es la oportunidad que usted estaba esperando para poder trabajar como un profesional e ir creciendo poco a poco. alcanzando los permisos, las credenciales y las licencias que le van a dar a usted esa categoría que usted tenía en su país, en Latinoamérica. Aquí puede aprender a preparar impuestos en Estados Unidos de una forma profesional. Así es que contáctese con nosotros. Aquí estamos listos para iniciar. Usted puede iniciar el curso cuando usted quiera. Mire la pantalla. Aquí la opción es mirar cursodetaxes.com. En cursodetaxes.com usted va a aprender y va a tener esa opción de tener la profesión que estaba esperando aquí, en los Estados Unidos de América. Cuénteme, usted, póngame el comentario en este video, a qué se dedicaba en Latinoamérica, cuál era su profesión y qué esperaba de hacerlo en Estados Unidos. Cuál era su propósito, cuál era la meta de llegar a este país. No era para pasar hambres, no era para hacer lavaplatos, no era para trabajar en limpieza. Todos los trabajos son dignos. Pero si usted tiene esa madera para ser el empresario, para ser emprendedor, aquí, hoy mismo, está la oportunidad. Llámenos 772-333-2423, el teléfono de las oportunidades. Vamos a ver quiénes necesitan preparar impuestos en Estados Unidos. Entonces, todas las personas que tienen un ingreso deben declarar impuestos en este país. Así es que usted va a aprender a declarar los impuestos. Va a aprender a hacer la forma 1040. Dentro de la forma 1040 están los anexos. Está el anexo A o Schedule A. Este anexo es para poner los gastos que harían que nosotros podamos recibir un mejor reembolso. Pero para eso tenemos que calificar. Aquí están los gastos de donaciones, los gastos médicos, los intereses pagados de la hipoteca. Están los taxes de la casa. Este es el anexo en beneficio nuestro. Tenemos el anexo B, que es donde reportamos los intereses, donde reportamos los dividendos. Tenemos el anexo C. En este es el anexo donde vamos a aprender el trabajo por cuenta propia. Aquí está Uber, está Lyft, está la limpieza de casas, está el handyman, todos los trabajos que hacemos por cuenta propia. El anexo D. Aquí reportamos la ganancia de los bitcoins, de las monedas virtuales. Aquí reportamos la venta de las casas. Entonces aquí tenemos las ganancias de capital. El anexo D, el anexo E. El anexo E, donde usted reporta la casa que tiene de renta, esa casa de inversión. Aquí reportamos los ingresos pasivos. Y también tenemos el anexo F, si es que usted tiene un farm. Todo esto lo vamos a compactar en este curso. Para que usted se convierta en un profesional tributario, llame ya, llame hoy mismo 772-333-2423. El teléfono que cambiará su vida, el teléfono que le va a sacar de donde usted está, sin trabajo, desempleado. Aproveche la oportunidad que el Latin American Business Institute le da con este curso de taxes para que usted se convierta en un profesional ya mismo.